En línea deportiva te presenta Pasión Mundialista En línea deportiva te presenta Pasión Mundialista 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 Pasión Atlantic ¡Suscríbete al canal! 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 Ven a La Palé y experimentarás esta adrenalina que te hará sentir escalar una montaña real. Disfruta de esta experiencia única y diviértete escalando en La Palé. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe para brindarte mayor información. Si has sufrido una lesión y estás buscando un centro de rehabilitación, FisioStream Perú es el centro que buscabas. Te ofrece fisioterapia y rehabilitación para todos los deportistas profesionales y el público en general que ha sufrido una lesión. Inscríbete desde nuestro portal www.fitmas.pe para brindarte mayor información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!